Con enemigos así, ¿quién necesita amigos? Sí, esta es una nueva frase que se pronuncia en ruso, y es que el G7, el llamado a combatir el poder no occidental, le ha servido la mesa a los rusos luego de su demencial anuncio en el último foro que reunió a los líderes del bloque. Decir que producto de ello, los barriles de petróleo, podrían llegar a costar 380 dólares. Sí, 380 dólares. No es una exageración. Son las proyecciones hechas por la prestigiosa corporación JP Morgan, que no se encuentra en Moscú, Caracas o Pekín, sino en Nueva York. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los estragos de la reunión neoliberal del G7 ya comienzan a dar sus sordidos frutos. Los mismos que ponen en jaque la economía de sus mismos países, debido a la continuidad de sanciones que ha sido el emblema de los mandatarios presentes en el foro desarrollado en Alemania. Esta vez, no solamente proyecciones o supuestos escenarios que pueden darse, sino prácticamente una confirmación brindada por los especialistas financieros, quienes aseguran un panorama muchísimo más desolador que el que se preveía, debido a ciertos puntos que se negociaron en la reunión. La corporación de JP Morgan es de las más respetadas en temas financieros y tiene su sede en Nueva York, desde donde han encendido todas las alarmas al enterarse de que la idea de las siete potencias integrantes del foro es seguir perpetuando medidas punitivas contra el petróleo ruso. Bloomberg es quien ha recogido la declaración de los financistas y donde se alertó que el barril de crudo podría llegar a la cifra histórica de 380 dólares, ya que se estaría proponiendo imponer topes de precio que lo único que harían sería elevar el precio a números sin precedentes. ¿No debería alarmarlos que dos entidades neoliberales les adviertan sobre los efectos de sus decisiones? Queda claro que lo que busca el G7 no es mejorar las oportunidades de adquirir carburantes para el resto del mundo, sino evitar que Rusia gane un rubro más gracias a su petróleo. Es por eso que buscan cortarle cualquier mecanismo de compra y venta a naciones europeas. Aunque aplicando sanciones sí podrían lograr su cometido, lo que no están analizando son los efectos colaterales que la medida traería, que serían el desabasto aún mayor de crudo en sus propios países, sobre todo en Estados Unidos, lo que la financiera JP Morgan advierte que se debe valorar. Según detallaron en Bloomberg, es cierto que Rusia no se quedará de brazos cruzados al ver cómo las nuevas sanciones les llegan, sino que será la excusa perfecta para aplicar contramedidas que aún no se conocen, pero que, si está seguro, afectará a las naciones en vías de desarrollo y con menos capacidad adquisitiva. Es posible que adopten represalias contra Occidente, alertaron los especialistas, quienes temen que Rusia disminuya su producción diaria de 3 millones de barriles, con lo que el desabasto dejaría de ser un mito para convertirse en una cruda realidad. Pero, ¿qué son los topes de precios que ha sido una de las propuestas del G7? Según pudo dar a conocer el medio liberal The New York Times, la reunión desarrollada en Alemania ha tenido como eje principal limitar la cantidad de dinero que el Kremlin pueda generar por cada barril que venda. Hasta ese momento todo parece ir de acuerdo a la retórica de Occidente, a quienes no les interesa quienes se perjudiquen con tal de intentar aplicar una asfixia financiera a Rusia. Lo que realmente llama la atención es el doble discurso que plantean en el siguiente punto a tratar. El grupo de los siete ha expresado su deseo de que los carburantes sean de uso público y lleguen a todos los países posibles, algo que evidentemente no está sucediendo por el deseo de ellos mismos quienes prohibieron que las compras a Rusia sean efectivas, sob pretexto de represalias. Acá es donde no se entiende lo que plantea el G7, ya que por un lado hablan de que las sanciones deben continuar y Rusia no debe vender más mientras su política hacia Ucrania se mantenga. Y por otro, aducen que quieren que los hidrocarburos vuelvan a ser comercialmente usados como antes de las medidas impuestas. La reunión en Alemania ha dejado más dudas que certezas, ya que tampoco se habló de cómo aplicar el tope de precios, sino que se derivó el caso a los ministros de Finanzas de las Siete Naciones, en mención, para que elaboren un plan que se daría a conocer en los próximos meses. La administración de Joe Biden ha sido quien dio a conocer esta iniciativa, que poco tiene de sustento y que más parece un deseo que una realidad próxima. Sobre todo si ya inicia su proceso desde la ambigüedad, ya que no se puede pedir diversificar algo que ellos mismos sancionan. Desde la Casa Blanca fueron los primeros que prohibieron el ingreso de petróleo ruso y esperaron que tanto la OTAN como la Unión Europea le sigan los pasos. Algo que en un inicio sucedió y que luego se relajó en varios aspectos debido a la crisis energética a la que se enfrentaba. El G7 se dirige a lo que Biden propone y, como ya es conocido, no tiene ni bien sustentada su idea, por lo que en las próximas semanas se verá cuál es el norte que adquiere esta nueva propuesta punitiva que busca sancionar a Rusia, pero sin elevar el petróleo. ¿Acaso es eso posible? En una de las medidas desesperadas de Biden por conseguir hidrocarburos a menor costo y con el mismo suministro que antes les ofrecía Rusia, el mandatario neoliberal ha presentado una subasta por cinco años para la explotación de petróleo y gas en Altamar, ubicado en el Golfo de México. La secretaria del Interior de la Casa Blanca, Deb Haaland, fue quien hizo pública el anuncio y señaló que Biden se encuentra comprometido en la búsqueda de posibles postores, lo que en una traducción significa la desesperación del presidente estadounidense por conseguir paliativos a la crisis que le avecina. Bajo el eufemismo de ¿Queremos una transición a una economía de energía limpia? La encargada de Washington ha enfatizado que se encuentran llanos a escuchar ofertas, sea de donde fuera la propuesta. ¿Esta vez no aplican sus sesgos políticos? Esto se da poco o a poco que Biden y Olaf Scholz criticaran a las petroleras a nivel mundial por aducir que se aprovechan de la coyuntura nefasta a la que ambos arrastraron la economía global. Asimismo, hicieron un llamado a la OPEP para aumentar la producción, misma que fue ignorada por carecer de estudios previos. Biden fue a llorar donde los países petroleros, por excelencia, pero recibió el rechazo conjunto, ya que elevar la producción de barriles diarios solamente aumentaría el desfalco económico, ya que no está comprobado que elevar los metros cúbicos disminuirá los precios. Boris Johnson ha sido otro de los que tomó medidas desesperadas, acusando a los distribuidores de ser los responsables de la escasez, aplicando un 25% de impuestos sobre las ganancias de carburantes, creyendo que de esta manera ayudaría en algo, pero terminó por empeorar las cosas. ExxonMobil ha tenido más ganancias que Dios, fueron algunas de las lamentables declaraciones de Joe Biden, quien meses atrás quiso de esta manera virar su responsabilidad hacia la empresa petrolera, pero recibió únicamente el rechazo consensuado, ya que no podrá escapar de sus propias medidas. La G7 empieza a demostrar que solo sirvió para empeorar la situación a nivel mundial, y no son los políticos contrarios los que lo dicen, sino los financistas internacionales, muchos de los cuales son íntimos amigos del neoliberalismo, pero que ahora se encuentran sumamente preocupados por los constantes errores de Joe Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. ¡Gracias! Voz de la Patria Grande